Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te mata muy bien Un amigo te ha hecho la mafia, porque pobre ya lo quiso hacer Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todo le dicen el centenario, por la joya que ríe en su pecho Ahora todos saben diferente, se acabaron todos sus desprendes No más porque no hay carro del año, ya no ven con el signo de pecho Hoy persiguen los tiernos gabachos, pero el no le traven a trabajar A los santos y a las caras, y regresa con un diner El vacío de arriba, y las cumbias como del lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía En un coro se pasa por Quirón, por Tijuana y por Guadalajara Por los años y San Francisco, y también por las bellas nevadas Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentejo, donde perro hay ningún error Siempre te anda arreglando el pellejo, como el leyes o con el patrón Muchoño, no hay ningún bueno No hay ningún, no hay ningún interés